Bueno, vamos a leer los listados que están debajo. Lo que representan es una hoja de cálculo o pestaña dentro del Excel. Entonces, para el caso del límite de procesos, vamos a encontrar en el total 14 hojas de cálculo o pestañas. Cada una con nombres o contenidos similares como los que se describen acá. Entonces, en este caso vamos a ir a límite de proceso y explorar entonces cada una de estas pestañas. A ver qué tipo de contenido es lo que contiene. Y haremos lo respectivo con los demás botones azules que representan un Excel. En este caso, hace principal va a contener cinco pestañas o hojas de cálculo. Medicina y personalización va realmente a contar con dos pestañas. Pestañas y realmente en la segunda pestaña encontrará estas subdivisiones. En cadenas de proceso encontrará en total cinco hojas de cálculo o cinco pestañas. Pero en una de ellas, buscador de procesos, hacemos énfasis en estas subclasificaciones. Y teoría de fallas cuenta con, en total tres pestañas o hojas de cálculo. De igual forma, para referencias vamos, realmente referencias es una carpeta, no es un Excel. Entonces, dentro de referencias vamos a encontrar en total 11 subcarpetas. En base auxiliar vamos a encontrar, ese sí es una hoja de Excel, que en cuatro pestañas. En caracterización encontraremos en total unas 11 pestañas o hojas de cálculo. Y programas auxiliares nuevamente es una carpeta que contiene en total ocho subcarpetas. Entonces, vamos a empezar con la primera y a explorar básicamente el contenido. Entonces, vamos con límites de proceso, que pues podemos abrirlo acá o simplemente podríamos salirnos de la presentación e ingresar en límites de proceso. Es equivalente. Pero bueno, vamos a seguir el orden desde la presentación. Entonces, en límites de proceso, pues como el nombre indica, es para indicar cuáles son las capacidades del proceso. Cuenta con una pestaña de tutorial de fabricación por filamento fundido, que pretende ser, pues precisamente eso. Un tutorial que explica las partes de la máquina, los parámetros del proceso, algunas recomendaciones generales respecto a qué sucede al variar estos parámetros del proceso. Encontramos para la orientación de fabricación, la orientación de la trama, el porcentaje de relleno, el tipo de patrón interno de relleno, la altura de capa, el soporte, las capas perimetrales, las superiores e inferiores y otros parámetros cuya descripción se encuentra acá. De igual manera, hay un par de links de YouTube, que básicamente es una capacitación acerca del uso de una impresora 3D real y acerca del uso de un programa de slicer para este tipo de tecnología. Una segunda pestaña que esto es la síntesis de la tesis doctoral, básicamente unas recomendaciones muy generales acerca de cómo usar esta base de datos, en qué situaciones usarlas. Y pues unas recomendaciones generales de cómo puedes lograr tus objetivos de diseño de productos dependiendo de la situación en la que te encuentres. Recomendaciones en los casos donde tienes que ensamblar o consolidar piezas o descomponerlas. En el caso donde tengas que combinar procesos de fabricación para mejorar las propiedades del producto final. Aplicaciones médicas y personalización. Teoría de fallas y propiedades mecánicas. Salud y ambiente y sostenibilidad. Y costos. En cuanto a esto es simplemente una descripción. Si es una recomendación, pues en la mayoría son recomendaciones. Descripción y uso de base de datos. Y nuevamente recomendaciones. En la descripción, pues, algo más detallado a lo que nos definimos con recomendaciones o con descripción y uso de base de datos. Observaciones, que obviamente es el núcleo de esta parte. Y esto es en qué fase del diseño tú lo puedes usar con una explicación de lo que significa la simbología asociada. Entonces, hablamos de que esta metodología o base de datos lo puedes emplear en la aclaración de la idea, diseño conceptual, diseño básico, diseño de detalle, el prototipado, pruebas y producción. Entonces, aquí al lado podrán observar entonces dónde podrías utilizar cada una de estas hileras que son básicamente recomendaciones. De cómo usar las diferentes bases de datos y recomendaciones generales salidas de la metodología. Pero que es un compendio de ideas desarrolladas en el marco de este proyecto e investigadas y desarrolladas por otros autores. La pestaña de impresoras que básicamente incluye información de diferentes impresoras del proceso de fabricación por filamento fundido. En el cual se incluye información de la velocidad de impresión en milímetros por segundo y en volumen. La resolución, la resolución de capa, el volumen de impresión total, las tolerancias dimensionales que se pueden alcanzar, las rugosidades que se pueden alcanzar, los rasgos mínimos que se pueden lograr con las diferentes impresoras. Temperaturas de impresoras, temperaturas de impresoras, temperaturas de la cámara, precios y consumo de energía con los respectivos links que conectan el modelo específico de impresora con esta información que se encuentra aquí resumida. Materiales, que básicamente es un resumen de los materiales que puede procesar este tipo de tecnología. Y para cada material entonces se incluye una serie de columnas que básicamente son la temperatura de impresión del material, la temperatura recomendada de la cama, la temperatura de la cámara, la densidad del material, la distensión a la temperatura del material, límite elástico, resistencia a la tensión, módulo de tensión, elogación elástica, elogación de ruptura, resistencia a flexión, módulo de la flexión, resistencia a impacto, precio por kilogramo, un link y observaciones de en donde se usan esos materiales. Se hace especial énfasis en aquellos que son biodegradables o que pueden ser empleados en aplicaciones médicas. Hay una pestaña que dice volumen, producción y vida, que se refiere básicamente a los volúmenes recomendados de producción basados en referencias biográficas de la base de datos, pero también tienen otros aspectos como el rasgo mínimo, el tamaño de la pieza que ya lo mencioné con antelación, el volumen de producción, el volumen de producción se refiere a la cantidad de piezas por año que se recomienda con esta tecnología en función del tamaño de las piezas y la vida esperada de los diferentes productos. Aquí hay un resumen de propiedades mecánicas, pero a diferencia de la pestaña de materiales, las propiedades reportadas en la pestaña de materiales son básicamente reportadas por los proveedores o fabricantes, pero puede haber una diferencia en las propiedades mecánicas porque pues éstas terminan siendo una función de los parámetros de fabricación, incluso del tipo de impresora específica usada en la caracterización y fabricación de proveedores. Aquí se proporcionan datos de biografía científica, no de proveedores. Encontramos entonces propiedades a la tensión, a la compresión, a la flexión, resistencia, impacto, dureza, propiedades a fatiga, tenacidad de la fractura. Lo encontramos para policarbonato, PEC, ABS, PLA, nylon, nylon, fibra de carbono y otros. Y aquí también se especifican propiedades tanto de la orientación de fabricación horizontal como la vertical. Esta pestaña de rugosidad, a partir de modelos de la bibliografía, sacados de artículos científicos, entonces proporciona diferentes fórmulas para calcular la rugosidad esperada, en función principalmente de la altura de capa y el ángulo de orientación de fabricación. Entonces se cuentan con diferentes modelos. Algunos obviamente tienen unas restricciones o rangos de ángulos de fabricación en los que se puede usar. Y básicamente pues uno es libre de escoger el modelo e ingresando los parámetros. O sea, acá puede entonces determinar la rugosidad o salida de la rugosidad de la pieza en esta zona. Y las entradas son básicamente estas. Hay otros modelos más avanzados en los cuales no solamente es dependiente de la altura de capa y el ángulo de impresión, sino empieza a tener en cuenta otras cosas como otros parámetros como los radios de esquina, radio de llenado, entre otros. De igual forma, hay una pestaña llamada tolerancia, que de igual forma que la anterior, usando modelos que están disponibles en la bibliografía especializada, pues cada autor de pronto considera algunos parámetros que otros no. Y básicamente la entrada de estos modelos son la altura de capa y el ángulo de posición o la orientación de fabricación finalmente. Entonces, en función de esos, aquí lo que se proporciona es la tolerancia esperada de fabricación. De igual forma, hay una pestaña llamada distorsión, que básicamente en función del material y sus propiedades, al igual que otras características como la cantidad de capas, la longitud de la pieza, la altura de la capa y, bueno, el coeficiente de hidratación es una función del material y aquí hay unos datos para algunos materiales, pero en caso de que se necesite para otros materiales, se encuentra esta tabla de una referencia biográfica. Entonces, con esas otras propiedades específicas, se puede determinar la distorsión de la pieza, que básicamente es que al depositar un material en la mesa de fabricación, debido a la diferencia de temperaturas, este se va a doblar de esta manera. Y es básicamente para determinar entonces esa deformación. Acá se cuenta con una pestaña denominada Tiempo, que básicamente lo que permite cuantificar es el tiempo de fabricación de una pieza. Básicamente, este es resultado de una caracterización empírica utilizando el software Simplify 3D, en el cual se tuvo en cuenta el porcentaje de relleno, la velocidad de impresión, el porcentaje de relleno del soporte, la altura de capa, el ancho de la pieza, la profundidad de la pieza, la altura de la pieza. Básicamente, el volumen que es ocupado efectivamente y una estimación del porcentaje de relleno del soporte. Entonces, básicamente, a partir de ese conjunto de parámetros, se puede hacer una estimación del tiempo de fabricación, con porcentajes de error de alrededor del 6%. Sin embargo, pues, la recomendación es, pues, esto realmente está pensado en el caso de que vaya usted a optimizar los tiempos de fabricación. Entonces, sería conveniente como tener a la mano un modelo matemático relativamente sencillo para predecir esos tiempos de fabricación en función de los parámetros de fabricación mencionados con antelación. Pero, si no es el caso, pues, puede emplear directamente un programa de slicer que generalmente arroja el tiempo y la cantidad de material usado en la fabricación. Una pestaña denominada cadena de procesos que explica, pues, la variedad de procesos que pueden aplicarse combinados con fabricación por filamento fundido, pero esto es un sustrato, algo muy resumido. Hay en total unas ocho categorías que son función, básicamente, del requerimiento, o sea, qué es lo que se pretende mejorar. Entonces, hay un conjunto de procesos que combinados con fabricación por filamento fundido puede mejorar el acabado de la rugosidad superficial, otro para mejorar las tolerancias y los ajustes, otro para mejorar las insistencias mecánicas, otro para mejorar la ensambrabilidad, otro para mejorar la fabricación indirecta, otro para carcasas en aplicaciones electrónicas y termofluidos, otro para mejorar la fabricabilidad y la funcionalidad sin procesos secundarios, es decir, sin intervención de procesos alternos, costos y la sostenibilidad medioambiental. Y dentro de los procesos secundarios tenemos maquinado, corte de lámina, deformación, moldeo-fundición, recubrimiento, soldadura, uniones estandarizadas, ataque químico, caracterización experimental, herramientas informáticas analíticas, rediseño de impresora, tratamiento térmico, multimaterial, infiltración, aditivos, regla de diseño o métodos de diseño, adhesivos, uniones no estandarizadas y elementos estandarizados. En esta tabla encontramos unos pocos ejemplos de cuánto mejorar el proceso, pues en función del proceso que interviene, el proceso secundario. Entonces se puede consultar, pero esto es una fracción de lo que se puede encontrar en el Excel específico para cadena de procesos. Hay una pestaña de medicina y personalización y es la última de las pestañas y con esto básicamente terminaríamos la explicación del uso de este módulo. Entonces, en este caso, para el caso de aplicaciones médicas y personalización, hay toda una hoja o base de datos en Excel que contiene mucha más información de la que se encuentra acá, pero aquí al menos da un parorama general de lo que puedes o cómo puedes aplicar la tecnología. Se clasifica en ocho grupos diferentes. Biomodelos para educación y simulación, biomodelos para la platicación quirúrgica, diseño y fabricación de pórtesis y órtesis, personalización paramétrica e individualización, herramientas quirúrgicas y prototipos, implantes, ingeniería de tejidos, medicamentos. Hay una serie de subcasos, pero pues es también una muestra parcial. Prótesis inferior, superior, órtesis superior, órtesis inferior, simuladores quirúrgicos, biomodelos, prototipos de instrumentos, instrumentos, implantes auditivos, implantes cardíacos, implantes óseos, implantes de tejido, implantes de tráquea, guías quirúrgicas, medicamentos, tejidos, andiamiaje para tejidos, individualización, imagenológica, individualización, en general recreación y lúdica, moda, ornamentos, muebles, herramientas, etc. Entonces volvemos a nuestra presentación y lo que acabamos de explicar son cada una de estas, de estos subtítulos asociados al límite del proceso que realmente lo que representan son las diferentes pestañas que hemos explicado. Creo que faltó costos, entorno y medio ambiente. volvemos acá. Hay una pestaña de costos. Aunque es un Excel programado para introducir unos datos acá que son básicamente el tiempo de impresión y el material de impresión, y hay una programación asociado con esta que venía siendo en cierta manera las entradas. Pero hay unas entradas que las tienes que especificar en esta parte que son básicamente los tiempos de impresión corregido, el de preparación de impresora, de supervisión, tiempo de ensamble, tiempo de pulido y acabado. Hay algunas recomendaciones aquí en donde dice observaciones. Pero lo relevante es que esto es una forma relativamente sencilla de programar los costos que va a acarrear la fabricación de un producto. Tener en cuenta costo de energía, bueno, obviamente los tiempos máquina hombre, pero también está el costo de la energía, la velocidad de producción, el costo de conexión a internet, el costo de la impresora dependiendo de qué impresora vaya a usar. Entonces aquí están diferentes costos específicos incluyendo tanto la depreciación como el consumo de energía, el costo de materia prima, pues en función obviamente de la materia prima que se vaya a usar, material de impresión, el tipo de computador que se va a usar, el costo de licencia de programas del CAD, CAN, CAE, donde se incluye programas como SolidWorks, SolidWorks Simulation, Inventor, Simplify 3D, Cura, etcétera. Incluyen otros programas que son más avanzados y específicos para aplicaciones médicas. Costo de la mano de obra dependiendo de si estamos hablando de un operario que es básicamente un dibujante, un técnico o si es un ingeniero y un diseñador. El costo de uso de otros equipos en donde se encuentran herramientas como Rotor Tool, Taladora de banco, Taladora manual, Juego de terrajas, Cortadora láser, Sopladora industrial, Horno para tratamiento térmico, Compresor, etcétera. Esto está básicamente pensado para el caso de cadena de procesos y el costo de uso de otros materiales que también está asociado con cadena de procesos y también procesos de fabricación indirectos por fabricación por filamento fundido. Básicamente aquí encontramos toda esa información y por último entorno y ambiente pero pues realmente hay toda una un Excel que cadena de procesos que incluye referencias bibliográficas donde podemos encontrar información asociada acerca de la huella de impresión, emisiones de proceso, utilización de recursos, reciclaje de residuos, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Este sería entonces la explicación del módulo de límites del proceso. Módulo 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 Gracias.